Hola, soy Alicia Mirabella, trabajo como médica homeópata y hoy vengo a traerles la propuesta de que hablemos sobre salud. A la salud la podríamos considerar como una mesita que se apoya sobre cuatro patas o pilares. ¿Cuáles son esas patas? La primera, la alimentación. A mí me gusta hablar sobre todo de lo que es alimentación consciente, o sea, de que estemos conscientes de qué es lo que consumimos, ¿sí? Y tengamos conciencia de esto. Hay un factor en nuestro organismo muy importante que se llama el pH, ¿sí? Que es el grado de acidez que hay en nuestra sangre. Lo ideal es que este pH en nuestro cuerpo sea un pH neutro, porque podemos irnos hacia lo ácido o hacia lo alcalino, ¿sí? El pH ácido sobre todo es el que tenemos que evitar. El pH ácido, ¿quiénes lo dan? Sobre todo el azúcar, la carne, los lácteos y las harinas. Mientras que a grandes rasgos podríamos decir que el pH alcalino lo da sobre todo todo lo que viene del reino vegetal, ¿sí? Vegetales, frutas, semillas, cereales. No les estoy proponiendo que no hagamos vegetarianos ni veganos, pero sí que incorporemos sobre todo como base de nuestra alimentación todo lo del grupo vegetal, ¿sí? Que sea la base y hacemos las combinaciones que queremos. ¿Por qué? Porque este, digamos, si nuestro pH tiende hacia un pH ácido, tenemos más probabilidades de que nuestro cuerpo esté inflamado y de hacer enfermedades inclusive es más seria, ¿sí? O sea, siempre apuntando a lo neutro, pero tengamos esto en cuenta como para darles algo práctico, que la base de nuestra alimentación incluya frutas, verduras y todo lo del reino vegetal, ¿sí? La segunda pata es lo que también se habla mucho que es la actividad física. ¿Por qué es importante la actividad física? Porque nuestro cuerpo está hecho para estar al aire libre y movernos. El ritmo habitual que tenemos todos incluye muchas horas de sedentarismo, de pantallas, entonces eso hay que tratar de balancearlo. Ahora, lo importante sería que la actividad física cumpla tres requisitos. Que sea regular, que sea moderada y que sea placentera, ¿sí? Regular me refiero a esto, a practicarla dos, tres veces por semana e idealmente todos los días una actividad física moderada. Podríamos hablar de un 50% de nuestra capacidad, ¿sí? Y que sea placentera porque nos trae muchos más beneficios, tanto desde el punto de vista físico como psicológico también. La tercera pata, todo lo que tiene que ver con el área mental, ¿sí? Hoy se habla de que es muy importante generar lo que se llama neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro está formado por las neuronas, que las neuronas están todas enganchadas unas con otras y tenemos muchísimas neuronas, ¿sí? Usamos en general una pequeña parte del cerebro habitualmente para desarrollar todas las actividades habituales. Cuando aprendemos cosas nuevas y las mantenemos un cierto tiempo, empezamos a generar nuevos circuitos neuronales y eso hace que el cerebro sea mucho más maleable, que podamos desarrollar muchas más capacidades. Entonces, básicamente hacer cosas nuevas es lo que nos genera neuroplasticidad y mantenerla, se habla sobre todo para crear un circuito neuronal, lo tenemos que practicar por un mínimo de 21 días. Un 21 días incorporando un nuevo hábito, creamos ese nuevo circuito neuronal y después ya lo hacemos automáticamente. Es como decir, por ejemplo, aprender a manejar un auto. Una persona que no sabe manejar, al comienzo le resulta imposible, después empieza a practicar, se crece el circuito neuronal y después lo hace naturalmente, automáticamente, ¿sí? Así pasa con todo. Por eso es muy importante decir, evitar decir no puedo. Siempre que algo nos parezca difícil, la práctica, la persistencia nos posibilita esa adquisición de esa nueva habilidad. Acá también en todo lo que es el área mental es muy importante el sueño, que muchas veces lo dejamos de lado. Dormimos pocas horas, nos acostamos tarde, nos levantamos temprano. Ojo también no solo el número de horas, que siempre se dice que lo ideal es entre 6 a 8 horas de sueño, sino también la calidad. Mucha gente está acostumbrada a dormir, por ejemplo, con el televisor o con el celular. De por sí ya todo el día estamos muy invadidos por lo que son los campos electromagnéticos. Tratemos a la noche de apagar todo. Apaguemos lo posible, no tener el televisor en la pieza, no dormirnos con el celular y desenchufar todos los aparatos. Ya está comprobado que favorece muchísimo el sueño. Y una actividad que hoy se está hablando mucho, que es favorecedora no solo para la parte mental, sino para todo nuestro organismo, que es la meditación. Que la meditación, bueno, hay gente que está acostumbrada a hacer meditación y gente que no. A los que no están acostumbrados, hay por ejemplo muchas guías que se pueden encontrar en internet de meditaciones de distinta duración, de 10 minutos, de 15 o de más, que nos van guiando. Pero básicamente tiene que ver con que el cerebro se ponga en otro estado. Nosotros estamos acostumbrados, durante el día predominan las ondas beta, que son las ondas del estrés. En meditación entramos en un ritmo que no está ni en la vigilia ni en el sueño, vendría a ser intermedio, donde están las ondas alfa. El hecho de promover que nuestro cerebro esté en ese estado es muy beneficioso, ya está comprobado, para un montón de funciones que después las podemos desarrollar de otra forma. Entonces esa es otra recomendación. Y por último, el gran capítulo de lo que son las emociones. Esto es un esquema, digamos, como para que podamos hacer un autoanálisis, porque cada tema, digamos, abarcaría muchísimo tiempo para hablar, ¿sí? Pero básicamente este es un esquema como para que hagamos un autochequeo de cómo estamos en estas cuatro patas. En el área emocional yo les voy a focalizar, me voy a focalizar en dos puntos. Sobre todo en lo que es la coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Bueno, cuando tenemos un síntoma, nos tenemos que preguntar en qué no estoy siendo coherente, ¿sí? Les doy este ejemplo. Yo tengo un trabajo el cual no me gusta, ¿sí? Entonces pienso que me tengo que quedar en ese trabajo porque necesito estar ahí, pero el sentimiento es que no me gusta, que estoy a disgusto, que quisiera hacer otra cosa. Y la acción es me quedo porque no me queda otra, ¿sí? Bueno, ahí el cuerpo nos pasa factura o el inconsciente nos pasa factura con algún tipo de síntoma, ¿sí? Porque hay una incoherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Entonces, vuelvo a repetir, cuando tengamos un síntoma, nos preguntemos en qué no estoy siendo coherente, ¿sí? Y otro punto acá muy importante en lo que es emociones, tiene que ver con lo que es la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación estoy practicando habitualmente en mi vida? En lo que es comunicación, yo tengo dos extremos, ¿sí? El pasivo, el que se guarda todo, me enoja tal cosa, no me gusta, pero me lo guardo, eso pasa por el cuerpo y salen síntomas. Y el agresivo, que es el que explota, que tampoco está bueno ni para la persona ni para el medio que lo rodea, ¿sí? Acá en el medio tenemos lo que es el asertivo o la comunicación asertiva. Es decir, expreso las cosas de buena manera, ¿sí? Que sería un objetivo que tendríamos que tener para todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En nuestra familia, con nosotros mismos, en nuestro trabajo. Es una práctica, ¿sí? Pero es una práctica muy saludable porque evita esto de los dos extremos, como yo les decía, que termina haciéndonos mal a nosotros y al medio, donde estamos, ¿sí? Entonces, básicamente, la propuesta es esta. Si ustedes me dicen, bueno, pero esto, ¿qué previene? En realidad esto es algo general, que es preventivo para todo tipo de problemas, ¿sí? Pensemos que nosotros tenemos las riendas de nuestra salud, o sea, no nos paremos en el lugar de que todos los problemas nos vienen de afuera, o que la solución, que hay una solución mágica que nos va a venir de afuera, ¿sí? En general, si nosotros vamos haciendo este autochequeo constantemente y lo vamos puliendo, podemos obtener un nivel de salud muy óptimo y una muy buena calidad de vida. Bueno, un poco ese era el mensaje. Nos estamos viendo en un próximo video. Gracias.